bienvenidos una vez más cómo están cómo se sienten mis queridísimos amigos suscriptores del canal gracias a todo lo que están presentes gracias a todo lo que de una manera u otra están apoyando el crecimiento un poquito lento pero vamos que es lo importante en esta nueva oportunidad hablaremos sobre las nuevas funciones de filmora x la versión 10.5.0 una versión bastante moderna que tiene unos elementos que no están incluidos en las versiones anteriores y que esta versión a 10.5.6.0 perdón verdad e incorpora unas funciones increíbles que pueden ayudarte así que vamos a hablar de este tema así que acomodate busca palomita tú estás con el pata blanca y ustedes están con una gente que lo quiere y lo ama y no es de boca somos pata blanca la vuelta más sexy si eres nuevo no olvides suscribirte así que activa la campanita bien una de las cosas que tenemos de la herramienta obviamente podemos acceder rápido vemos aquí un aspecto diferente en donde aquí tenemos todas las funciones pero una entrada diferente de este maravilloso software de edición de vídeo que está a perísimo entonces aquí en herramienta tenemos acceso rápido a lo que automáticamente podemos pasar aquí a tener nuestro proyecto abrir un proyecto crear nuevo proyecto y aquí en la opción de herramientas pues podemos usar la opción de auto refrén o sea auto frame tenemos aquí la de remover el fondo que es lo nuevo que han incluido y tenemos la de grabar pantalla que el programa anterior pues lo tenía solo que aquí pues te la presenta para que tú puedas entrar de una manera rápida verdad entonces si yo por ejemplo le voy aquí pues automáticamente me habla me abre para importar el elemento o el vídeo que yo quiera por ejemplo vamos a ponerle este vídeo y pues yo pueda analizar el vídeo verdad corregir los movimientos y hacer auto frame o sea movimientos automáticos que el programa analizando pues lo puede hacer o sea una manera sumamente fácil de hacer auto refrén escúsenme que esta vaina no voy a cortar el vídeo porque lo que quiero que ustedes se empapen de todas las funciones que tiene este programa y que literalmente de aquí salgan con una idea de decir sí o no esto es una herramienta bastante porque lo que te permite es hacer lo mismo que hace por ejemplo adobe premiere donde te permite que tu vídeo por ejemplo este vídeo que yo estoy grabando yo lo pueda ponerle en versión móvil versión para para iphone verdad y de esta manera pues nosotros podamos corregir nuestro vídeo que está increíble y así pues te lo te lo configura todo le damos por ejemplo exportar y aquí le damos y me va a exportar el vídeo como que yo lo hice con el teléfono o sea con una función bastante bien voy a cerrar el programa para abrirlo de nuevamente y ustedes vean la otra función que les quiero explicar que la versión increíble de eliminar el fondo de un vídeo es decir que yo por ejemplo que grabó vídeo puedo eliminar el fondo y colocarme otro fondo atrás sin necesidad de usar pantalla verde por ejemplo si vamos aquí donde dice remover fondo me manda directo aquí sin embargo de este archivo nosotros podemos buscar los archivos que queremos vamos a buscarlo por aquí que creo que tengo unos cuantos por aquí no vamos a ver por aquí tengo tanto vídeo madre mía este vamos a buscar por ejemplo este vídeo hola que es un vídeo de una chica lo voy a colocar aquí y lo voy a trabajar a 1080 vemos el vídeo ahí vela sin embargo si nos vamos a efectos vemos aquí todos los efectos que vienen hub o sea caliente que son nuevos y tenemos un montón de efectos nuevos que podemos agregarlo a nuestro vídeo está espectacular otra de las cosas que tenemos es la opción de al poltron o hay poltron que como remover el fondo donde nosotros aquí dice humano segmentación que si nosotros aplicamos ese efecto a nuestro clic automáticamente nos dice aquí esta es una función de paga por favor realiza su compra para acceder a ella en este caso le damos a pruébalo o sea lo quiero probar y aquí ha eliminado el fondo del vídeo por lo que significa que si yo por ejemplo cargo un elemento hola que lo voy a buscar por aquí donde está madre mía que tengo tanta carpeta aquí bueno vamos a suponer que yo busco este background para poner un ejemplo lo pongo siempre del lado abajo del vídeo porque si lo pongo aquí va a tapar el vídeo entonces todo tiene que estar abajo porque es el fondo así que voy a colocarle está arriba y voy a colocarle está aquí y ya tenemos más o menos el fondo eliminado otra de las funciones interesantísimas que tendríamos es que podemos darle doble clic a nuestro vídeo para seguir configurando porque si vamos abajo donde dice vídeo y vamos donde dice efectos de vídeo desplegamos y aquí encontramos el efecto una segmentación humano segmentación donde podemos el grosor del borde podemos subirlo verla que también sería un efecto más o menos chulo así podemos también suavizar los bordes entiende y de esta manera pues tendríamos ya un vídeo un poquito mejor acabado otra de las funciones que tiene también es que si yo por ejemplo elimino ese efecto porque ya no me gusta me voy a efecto y aquí tengo también humano pixelado que es este le voy a dar donde dice no volver a preguntarle en este proyecto así que lo voy a probar para que no me pregunte y aquí lo pixel bastante bien una herramienta bastante útil otra de las cosas es no y como añadir ruido que también está brutal otra de las cosas le voy a dar control z otra de las cosas que que tenemos es esta vamos a eliminar esto vamos a quitarle el efecto que tiene este y aquí podemos agregar agregar esto sea brutal para un vídeo de trap va a quedar brutal otra de las cosas que tenemos es que si no me gusta este lo voy a eliminar puedo agregar este el borde blanco buenísimo también para un vídeo miren que da pero o sea dentro del mismo vídeo te crea un borde que está excelente tenemos aquí un sin número de audios tenemos aquí festival de eventos tenemos aquí al pegatina que están bastante buena porque es interesante o sea yo la puedo bajar aquí pero es un vídeo que se lo voy a ir mostrando más adelante porque si ella queda de frente la pegatina está brutal entonces son cosas que literal se están pasando en este software de edición de vídeo siempre y cuando ella por ejemplo se vea de frente pues podemos agregar el efecto a nuestro vídeo y de esta manera podemos hacer unos efectos increíbles o sea está brutal esta gente se están pasando de los niveles feos también tenemos aquí un efecto como le estaba diciendo aquí en elementos tenemos un montón que no estaban en en el próximo por ejemplo aquí hay un montón de emojis un poquito de cosas que no estaban en el anterior o sea que esta gente siempre están trabajando y no dejan de innovar que es la diferencia si agrego por ejemplo este aquí y la chica está mirando de frente el efecto lo coge automáticamente entonces para la facilidad de trabajar en el programa es excelente ya tenemos algunos filtros también nuevos tenemos aquí un montón un montón un montón un montón que simplemente basta con agregarlo en títulos también tenemos un montón de títulos nuevos tenemos tercios tenemos emojis que simplemente le damos aquí para que descargue el contenido obviamente y luego de eso pues lo tenemos así que este programa ofrece una función maravillosa damos doble clic si queremos y aquí podemos agregar el nombre me entiende y está brutal para trabajar el problema que aún no no he logrado conseguir el crack y una de las cosas que quiero hablar es que seguro muchos de ustedes se preguntarán si vale la pena comprar o no comprar este este programa o el efecto que trae que es el efecto de de remover el fondo yo en lo personal te recomiendo pues que si eres una persona que trabaja profesional pues puedes comprarlo pero yo como lo he probado y siéndote honesto no me da un resultado como yo lo espero así que si yo lo doy por ejemplo aquí donde dice efectos me voy a ir al sports al eliminar el fondo no me da un efecto profesional porque vemos que cuando ella por lo menos irá pues se pierde un poco por aquí el pelo entonces los cortes no son perfectos a menos que sea una persona que no se mueva mucho por lo tanto yo no lo compraría no lo compro pero si tú eres una persona que te gustaría pues probar innovar es necesario comprarlo porque sin eso no puede exportar el efecto que es una de las contras cuánto cuesta el efecto cuesta unos cinco dólares más o menos al mes o sea que tampoco es caro así que nada espero que este vídeo te sea de gran utilidad y sea de gran ayuda no olvides por favor suscribirte y comentar si te gustaría que le demos más con estos materiales y todos estos efectos tan lindo que tiene este programa y cualquier cosa link en la descripción de este vídeo para que se lo bajen y así lo usen como yo lo estoy usando yo no puedo exportar porque obviamente no tengo el crap así que literalmente no puedo a menos que sea con la marca de agua y registrarme muchas bendiciones hasta el siguiente vídeo lo quiero muchísimo no es de boca pata blanca no es de boca pata blanca